hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su programa explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y en esta sesión vamos a continuar con el especial de novias de la vez pasada solamente que bueno esta vez no siempre las novias tienen un final feliz y esta sesión vamos a hablar precisamente de bodas trágicas en el cine tengo como invitada a una amiga mía muy talentosa que bienvenida regina cómo estás hola muchas gracias el día de hoy vamos a hablar de una película yo creo que una de las mayores complejidades a las que se enfrenta un director de cine al querer trasladar una obra literaria al cine pues es precisamente cómo envuelves a tu audiencia a tu espectador dentro de ese ambiente es el caso de una película que vamos a nombrar más adelante es una película española basada en la obra literaria de federico garcía lorca este escritor la verdad es uno de mis favoritos afortunadamente él tuvo la oportunidad de convivir en sus años de estudiante con dalí con este luis buñuel y con varios poetas de la generación del 27 entonces este no sé no se despeguen vamos a estar hablando de películas que salen de la trama convencional de las películas comerciales a las cuales ya luego hemos estado muy acostumbrados que desde que las vamos empezando a ver ya sabemos en qué va a acabar no pero estas digo a pesar de que leas la obra literaria y conozcas más o menos el final te sorprenden muchos elementos dentro de la película las tomas las actuaciones que te van envolviendo en una en algo muy bonito que sentimos cada vez que vemos una muy buena película la película de la cual vamos a hablar el día de hoy es la novia está basada esta película es de 2015 la directora de esta película es justamente paula ortiz es una directora española que ha tenido mucho reconocimiento por su trabajo y precisamente por trasladar esta obra literaria al cine tú ya la viste regina que te pareció a ver cuéntame es una película que sí definitivamente sale de una trama convencional no te esperas el final a pesar de que desde un inicio te te dan las pistas de lo que va a pasar toma un giro totalmente entonces es una muy muy buena película a mí me parece de admirar que bueno federico garcía lorca fue poeta entonces está escrita en verso a la obra y el guión de esta película también es en verso pero no te no es complicado poder seguir o sea digerir la trama es verso y es sumamente poético pero al mismo tiempo te llega lo puedes entender como puedes entender no es algo complicado pues mira precisamente bodas de sangre que es la obra literaria que es de federico garcía lorca se ha llevado al cine más o menos en tres ocasiones la primera justamente dos años después de la muerte de federico garcía lorca en 1938 esta película igual se titula bodas de sangre solamente que es del director el mundo y bush este esta película tiene varios elementos destaca mucho el baile flamenco es en blanco y negro es de las primeras películas que se filmaron con audio después de las películas mudas pero el audio y el sonido se grababan por separado entonces al mezclarlos muchas veces las imágenes pues no coinciden como tal con con el sonido que escuchas e incluso escuchas este muchos cantos este parte del verso de la obra de federico garcía pero vamos es es una película que tiene su su magia es ya muy antigua pero a mí en lo personal me gustó y es realmente poético el ver esta película que otras partes de esta película de la fotografía de los escenarios te te parecieron increíbles rex si a mí me pareció impresionante y de recalcar que durante toda la película si la ves a detalle todas las escenas están enfocadas en los costados las únicas escenas donde tienen un punto de fuga de en el medio son justo las escenas en donde aparecen los tres personajes la novia y sus dos amigos que después se convierten en sus dos novio amante trágico entonces es muy interesante como toda la película se desenvuelve en los costados de las tomas y tan solo hay tres escenas que son esas tres escenas donde aparecen los tres que está en el medio y siempre ella queda en el medio como la novia precisamente sí como la manzana de la discordia sí justo en medio en en el duelo fíjate que está esta película este la novia de 2015 está más trágica ya no tiene los elementos de musical que tenían las anteriores versiones de bodas de sangre y me parece más acertada la decisión de la directora ya que te llega o sea la emoción de ver cómo sufre la novia por esa desesperación por ese deseo que trata de reprimir y que sin embargo aún al último momento en la noche de su boda pues la termina por por le termina ganando no la termina este pues venciendo y podemos apreciar muy mucho el estilo de de colores muy parecido a las películas de lejano oeste tonalidades sepia todo si lo ves ahí mismo hablan de que hace muchísimo calor y tú lo sientes está totalmente desértico en tonalidad de sepia estas tomas del desierto donde se pueden ver las las ondas de del calor la directora lo llevó perfectamente justamente con la fotografía es una película inmersiva o sea te mete totalmente en la angustia de la novia tú ya estás preocupado qué decisión va a tomar qué vas a hacer y la confusión de si esta señora precisamente bueno una de las primeras imágenes que podemos ver pues es a una mujer enlodada no acostada en el lodo no sabemos si si está ahí por cansancio si está medio muerta pero está totalmente con un vestido entre tonos rojos y entre tonos rosas que dices bueno es un vestido muy viejo no sabes ni de qué color es pero está cubierta de lodo y va va pasando de esa escena a escenas bonitas a escenas de su pasado cuando precisamente estaba en el bosque y caminaba descalza y corría y jugaba con estos dos dos muchachos tanto leonardo como el novio no y de una escena pues trágica te traslada a una escena más agradable a la vista aparte es una es un cambio de escenas donde literalmente te apagan la pantalla y apareces no no te dan como a veces estas escenas desvanecidas que se van no es un cambio repentino y radical fíjate que he notado que yo creo que la la directora utiliza los paisajes para hacerte como reflexionar de las escenas fuertes que acabas de ver para que se te queden más grabadas en la memoria y también para que tú al tener ese contraste de imágenes logres como profundizar en el sentimiento no en la ambientación de la película y en el sentimiento de duda que tiene la novia respecto a este contenerse de sus deseos y dejarse llevar y dentro de la película y hay como un final ahí abierto esta película tiene en sí una escena que me gustaría mucho comparar con el auditorio con otra pues y otra escena de un capítulo de la dimensión desconocida es el capítulo vigésimo primero de la quinta temporada se llama es pur of the moment que significa pues así como la emoción del momento en este capítulo vemos como Anne Marie que es una chica joven de 18 o 19 años sale a cabalgar por la hacienda familiar y en la cima de una montaña cercana a la hacienda logra ver a una mujer que está montada en un caballo negro vestida toda de negro y le grita entonces ella siente un pavor impresionante y dice no esta mujer me quiere matar es el demonio mismo es la muerte yo que sé no y entonces empieza a bajar el jinete el caballo negro con la mujer vestida de negro y ella empieza así como a galopar a todo a toda prisa pues tratando de huir de la que piensa la va a matar y curiosamente pues esta mujer a lo largo de la trama pues vemos que en realidad es ella misma pero en el futuro y lo que quiere es prevenirle no que en justamente en esa en la noche de ese día va a llegar su ex novio david y le va a proponer pues fugarse con él y que ella aunque está ya comprometida pues echa a perder toda su vida precisamente por la emoción del momento es es una comparación pues un poco curiosa porque de hecho pasa casi casi lo mismo no son historias totalmente diferentes pero al principio te muestran a la novia en el futuro y a mí me confundió yo yo tardé en comprender en la película de la novia de 2015 quién era esa mujer vieja no que va y la visita justamente al al lugar de donde hace su trabajo su padre su padre es un artesano que moldea vidrios y y justamente al taller hay una escena en donde ella se queda sola y se queda así como taciturna entre justamente antes de que se vaya a casar se queda mirando unos caballitos que van girando y dando vueltas y entonces llega esta mujer anciana que no sabemos si es parte de su imaginación o de verdad pero que o sea lo interesante es que trae ese vestido pero como después de la primera escena donde ves a la a la novia con el vestido te cambian a una escena bonita como que lo lo olvidas ajá entonces ya después ves de nuevo este vestido pero en otra persona y lo ves junto o sea ves a la joven con con esa mujer harapienta mugrosa ya envejecida y yo incluso llegué a pensar que era una bruja yo dije ella va a maldecir su boda no aparte le dice si no lo amas no te cases entonces obviamente lo tomas como que la decisión correcta es no casarse pero pero bueno yo también pensé que era como una maldición que le echaba esa bruja o ese ente esa alma perdida y que precisamente estaba maldiciendo como su boda no y le entrega dos cuchillos de vidrio que ella misma forja entonces es una película que tiene como este bucle del tiempo esta paradoja hay que estar muy atentos a todas las imágenes porque a la primera no la captas la tienes como que ver hay detalles que tienes que ir tienes que ir armando o sea las escenas del pueblo del paisaje es como tan aterrizado que no te imaginas que justo están en un bucle del tiempo tú piensas que es real ajá o sea que no como lo más cercano podría ser bueno quizá como están en un pueblo podría ser una bruja como que esto ya de tiempo y tan sí como tan sale de la realidad dices estoy viendo una película que no es de ciencia ficción no es fantasía no es de género tan ficticio dices bueno porque aparte volvemos a que está el guión está en verso sí hay escenas del pasado que te presentan primero y del futuro que te presentan al principio y escenas del pasado que te van presentando después si es es un poco complicado porque bueno yo pensé es que si será figurativo o si es real que está que esto está como pasando revuelto el tiempo es confuso pero al final queda claro justamente desde desde tu punto de vista la película te gustó que fue lo que más te sorprendió sí 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 me gustó me sorprende y me alegra por lo mismo que les comentaba el uso del paisaje como lo lo aprovechan y es sumamente bonito y al mismo tiempo hay escenas lúgubres y que te transmite algo usan el paisaje para transmitir algo por lo mismo de que las caras se enfocan en los costados y todo lo demás es paisaje y es muy coherente todo es muy estético ver la película bueno para mí no está de sobra sino es nuevamente como meterte en esta confusión que está teniendo la novia y esta desesperación y también el papel bueno hacen mucho énfasis en el papel que juega la luna llena dentro del de todo el ambiente no que vive dentro de la boda y que quizá eso está exacerbando su ánimo o sus instintos más bajos para caer en en su deseo me acabo de mencionar que dentro de esta película los personajes secundarios también son personajes muy relevantes porque su participación expresa todo ese ese simbolismo de la boda todo todo lo que se espera de la novia que ella esté bailando en la fiesta alegre que atienda a los invitados también el el compromiso que ya adquiere con con la nuera no con la con la pues sí con la mamá de su esposo que le dice este tú tú te vas a casar y sabes lo que al principio de la película le pregunta sabes lo que es el matrimonio sabes lo que es despertar con un hombre al lado sentir su su calor atenderlo o sea tu casa va a ser dos paredes tus hijos y tu esposo de hecho le dice el matrimonio es un hombre una cama y una mujer que en este caso eres tú así que prepárate y e incluso le pregunta más a tu a tu novio antes de que de que sea su esposo y ella le responde con sinceridad es mi vida y ciertamente hay una frase que es muy conmovedora le dice es que yo no quería irme al principio de la película dice yo no quería irme perdóname pero yo realmente amaba a tu hijo o sea él era un río de vida era mi vida porque era un río de de hijos de familia de de tenerlo a él de tener las tierras yo no quería que muriera no como como mueren trágicamente hay otra obra que otra obra de cine es esta película se llama bodas trágicas está dirigida por gilberto martínez solares y es del año 1946 el guión también es de gilberto martínez solares y de mauricio magdaleno dentro del bueno esta esta película es histórica también porque fue la primera película donde actuó miroslava actriz checoslova checoslova que después de esta película interpretó muchas más una vez de una belleza extraordinaria y justamente esta fue su primera oportunidad dentro del cine pues dentro del reparto aparte de miroslava sale luis berinstein roberto silva josé elías moreno ernesto alonso estela inda y lupe inclan esta historia es distinta a la anterior también es trágica porque para empezar desde el inicio de la película los novios se aman profundamente pero su padre está en contra del novio como no pertenece a su misma clase social le prohíbe a su hija que es amparo interpretada por miroslava que lo vea y que ella ya tiene él ya tiene un matrimonio arreglado y se va a casar entonces que no que ya no lo vuelva a ver pero lo que el padre no sabe es que amparo ya se casó en secreto ya se casó con justamente don diego y el padre que los casó pues les aconsejó oigan hijos tómenselo más con calma igual y tu padre recapacita cambia de opinión pero bueno el novio dijo no no va a cambiar ya hemos esperado mucho entonces nos casamos se casaron a escondidas del papá y cuando el papá se entera porque ella precisamente al ya ser esposa de don diego pues y ver que su papá a fuerzas la quiere casar con otro hombre pues decide huir pero una de sus hermanas le avisa al papá y justamente el papá baja muy apresurado y la maldice le dice así como esta mujer se ha burlado de su padre no dudes que se burle de ti entonces esas palabras como que se le quedan muy grabadas a don diego que es el esposo de amparo y ahí empieza todo el drama porque justamente al irse ella a la hacienda de su esposo pues se lleva a unos sirvientes pero esos sirvientes pues empiezan a tejer ahí una sarta de pues de de mentiras para generarle los celos a su esposo y que él piense que que lo engaña no que lo engaña tanto con su pretendiente con el cual quería casarlo su papá como con su mejor amigo que también es un poeta pero pues amparo es 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 realmente una buena mujer ama a su esposo pero su esposo enardecido por los celos y todos estos esta cizaña que comienza entre justamente el el sirviente que se llama octavio y laura que es interpretada también por este ya inda pues justamente cae y la pues le reclama muchas cosas justamente están a punto como de separarse y parece que la astucia de del sirviente que se llama octavio está resultando a pedir de boca y te da coraje o sea cuando ves la película dices cómo es posible que los malos sean tan inteligentes y que los buenos sean tan mensos no que vayan y ahí crean sólo pregúntale si es verdad o no pero no le crea su esposa ese es un gran error y pues los celos como en la novela de otelo pues hacen de las suyas y él él reniega de su esposa y hasta que bueno evidentemente justamente cuando ya va a matarla se atraviesa bueno una de las malas que es justamente laura que también estaba enamorada de él pues del esposo de amparo pues se interpone y le dice no no la mates a ella ella es buena todo ha sido una treta de justamente octavio que que quiere quedarse con tus tierras y que ha planeado todo para que tú pienses mal de tu mujer y ya hasta ese momento y bueno si es un poco de spot este hay un spoiler le cree precisamente a su mujer pero bueno si no la han visto también bodas bodas trágicas del año 1946 director gilberto martínez solares súper súper recomendable y bueno con esto nos despedimos muchas gracias regina por acompañarnos el día de hoy esperamos volverte a invitar y no se pierdan la próxima emisión de explorando ando hasta la próxima hasta luego gracias